Y mucha atención que fue capturada una persona que hacía parte de la banda delincuencial Los del Reicero. Según las autoridades, con este ya serían 14 los capturados e indicaron que continuarán trabajando para dar con más delincuentes y de esta manera garantizar la seguridad a las comunidades del departamento de Caquetá. Luego de varios meses de seguimiento y de haber capturado a gran parte de la banda Los Reiceros, fue capturada otra persona que estaba involucrada en este grupo delincuencial que operaba en la ciudad de Florencia, Caquetá. Así lo reportó la Policía Nacional. Sí, otra persona que también estaba con orden judicial, hace parte ya de los 14 integrantes de la banda delincuencial que venía azotando a la jurisdicción del departamento en el tema del hurto del ganado. Hay que resaltar que a esta persona le figuraban más de 15 delitos en diferentes modalidades y igualmente fue puesto a disposición de la Fiscalía. Al hombre que se le atribuyen varios delitos, casos de hurtos y homicidios en la ciudad de Florencia, fue presentado ante las autoridades competentes y le dieron medidas de aseguramiento. Básicamente el hurto a personas, la afectación contra la seguridad ciudadana de los habitantes de Florencia y pues lógicamente que seguimos en la tarea de la búsqueda y en la captura de los demás delincuentes. Con esta captura son 14 las personas que han sido capturadas por pertenecer a la banda Los Reiceros, que se dedicaba al hurto, a la extorsión y al homicidio en la ciudad de Florencia, Caquetá. De igual manera las autoridades indican que son pocos, pero que aún faltan algunas personas por capturar y continúan los trabajos para dar con ellos y ponerlos a las rejas.